Oigan, qué gusto me da que disfruten con nosotros, o que nos permitan disfrutar con ustedes, música que en efecto, en inglés, ahora lo pusimos, el perfil de Zona 3 es catálogo en inglés, por eso es que nos vamos por ahí, no es que seamos malinchistas, vamos a poner música en español, la hemos puesto, por supuesto, pero para el programa del día de hoy pues sí estuvo un poco limitado. Oye, vas a hacer la mano santa, Gabriel, porque tengo aquí a muchas... ¿Ya oíste esa canción? Súbele, súbele. To me, can't you see, everything I hope for, you're everything I need. Lo que quieras. Sí, ¿verdad? Y para qué nos esperamos hasta el domingo, ¿verdad? Hay cosas ahí que hacen click en un instante, ¿no? John Mayer es otro gran hijo. Sí, también tiene unas cosas... La voz de John Mayer. Sí, muy bien. Porque dicen que es medio payasón. Sí, muy, muy. Entonces, es más, lo veo y me cae mal, pero cuando lo oigo me gusta. Sí, sí. Me gusta y creo que también se puede enamorar a una mujer o a un hombre también, por supuesto, ¿por qué no? Estos muchachos que son nuevos, este, bueno, yo decía hace rato el Ed Sheeran que tiene esta canción de Thinking Out Loud. Es una gran canción. Es, sí. Gran canción. Y están estas viejitas que no pasan de moda. No, 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 no. Si la oímos todos, es decir, todos, y si la oímos toda la canción, pues se nos atraviesan aquí las noticias y llega Gaby y todo y nos van a sacar de la cabina. Gabriel, tú tuviste mano santa, dime quién se le lleva ese libro de Tintán. Aquí está Miguel González, 45 años, de Villas de San Juan. Bueno, para que das todos sus datos, en noventa, sesenta, noventa, le gustan. No, está el teléfono y no es el teléfono. Oye, Miguel, felicidades, ven por él, por favor, aquí al edificio de Promo Medios Radio, a la una de la tarde. Puedes venir ahorita, o sea, ahorita no alcanza, hasta el lunes, o sea, ya no se lo va a poder llevar de regalo el fin de semana. A mañana, mañana, a la una, de una a tres, puedes venir por él, fíjate qué lindos. Aquí al edificio de Promo Medios Radio, con una identificación, donde te pueden contactar por si quieren un playlist, por si quieren una sugerencia de música. Casi, casi, es que me gusta tanto hacer playlists que casi, casi pago por hacerlos. Órale. Este, en mi Twitter, arroba Yamirogap o Jamirogap, este, ahí me pueden contactar y si quieren alguna cosa, pues ahí. Escucha la voz de Sting, con esa nos vamos a ir. Con esa canción yo ya termino el programa y me voy a festejar, My One and Only Love con Sting.